La acción de Dios es una acción que da frutos. La acción de Dios es una acción constante, es una acción determinada. Y lo que espera precisamente el Señor es que hagamos lo que Él, con ahínco y decisión, está realizando. Es decir, cumplir con la tarea. La tarea de dar a conocer los bienes del reino de Dios. Y eso está haciendo Jesús caminando por todos los pueblos. Eso está haciendo Jesús al crear adeptos, seguidores de ese mensaje, de esa buena nueva. Transformando la vida de todas las personas. Y es por ello que nosotros debemos tener claridad y que nuestra tarea es continuar y completar esa obra de Dios en la vida de todos los cristianos, de todos los creyentes. Entonces, nosotros tenemos que tener esa misma determinación de Dios en su Hijo Jesucristo reflejada. Y es la de realizar el trabajo, realizar la tarea. No rendirnos. A pesar de todo. A pesar de la dificultad. Esa tarea, porque el sembrador es el mismo Jesucristo. A quien vemos hoy representado en esa parábola. Que no es más que un ejemplo de la vida cotidiana. De una manera de ser de los agricultores de su momento. El pueblo de Israel no fue un pueblo agrícola en su naturaleza. Era un pueblo pastoril, nómada. En el establecimiento ya del pueblo en una tierra, empezaron a realizar labores de cultivo. Pero no era su fuerte. Tan es así que nos encontramos con lo ilógico, de pronto, de la acción de este sembrador. Que va regando la semilla por todas partes. Si usted lo coloca en la lógica de los hombres, usted dice, el sembrador hace mal. Porque tendría es que buscar el mejor terreno, arar el mejor terreno, y sembrar en buen terreno, y abonar y regar en el mejor terreno. Sencillo. Para nosotros. Pero no es la lógica de Dios. Y la lógica de Dios es lo ilógico para los seres humanos. Imagínese usted, tomando la semilla y tirándola por cualquier parte. De hecho, era la manera como se sembraba. Era lógico en el pueblo de Israel, un pueblo que no era agricultor. No había las técnicas que existen, o que han podido existir a lo largo de los años, o que después se desplegaron en la humanidad para cultivar. Pero es la lógica de Dios. La lógica de Dios, en cuanto a que esa palabra no está reservada exclusivamente para algunos, sino que llega para todos. Y es el esfuerzo constante de Dios que no es en vano. Porque en la lógica de Dios, uno porque sembraría entre piedras o entre zarzas, o en un terreno seco, para la lógica de los hombres, eso no es lo justo. Para Dios sí. Porque la palabra puede transformar esos terrenos. Porque hay esperanza en Dios en que esos corazones sean cambiados, transformados. Porque no hay que dejar de hacer. Esa es la lógica de Dios. Va a todos los corazones. Su palabra se dirige a todos los terrenos. Esperando conversión. Para eso ha venido al Señor. Dios es un Dios perseverante. Nos enseña que hay que ser perseverantes. Dios nos muestra que hay que ser constantes. Dios nos muestra que no se puede uno rendir. Dios nos enseña que nuestra tarea tiene que ser, en su realización, el ejercicio más satisfactorio que podamos encontrar. Porque es que el terreno no depende de nosotros. Eso está claro. La libertad de los hijos de Dios, de cada uno de los hombres que acoge o no su palabra. Pero no depende del sembrador. Depende de la persona que la acoge. Esa es la diferencia. Pero no por ello el sembrador se limita o escoge o se acomoda. En nuestra vida diaria, en nuestra experiencia cotidiana, es muy fácil rendirnos. Es que uno trabaja y trabaja y le dice y le dice y habla con ellos y habla con esa persona, Padre, y le insiste y uno lucha y uno no ve que ellos cambian. ¿Qué hago, Padre? Seguirlo haciendo. Porque la palabra de hoy nos dice que el terreno es autónomo. No depende de ti. Espera que haya cultivo, que haya frutos. Claro que sí. Esa es la esperanza. Por eso siembra. Y algunas veces se da y en otras partes no se da. Pero por ello no debes desistir. No debes rendirte. Debes seguirlo haciendo. Es la constancia del ejercicio del padre, de la madre. Es la constancia del evangelizador. Es la constancia del hermano mayor, un poco maduro, en comparación con sus otros hermanos, a los que les da indicaciones, a los que les procura una enseñanza que les ayude a cambiar de vida, que les ayude a cambiar de actitud. Y a veces se encuentra respuesta en alguno y en otros no. Sin embargo, eso no puede llevarnos a desistir, a rendirnos. Hay que seguir insistiendo. Hay que seguir sembrando. Hay que ser constante en esa tarea. En la casa, en el hogar. Porque es que es la continuación de esa experiencia de Jesucristo. Somos nosotros los que llevamos esa palabra de vida, de esperanza, de alegría, de reconciliación, de transformación, al seno de nuestro hogar, en nuestros entornos. Somos evangelizadores. Y hoy esa palabra nos convierte en enviados. Hoy esa palabra nos regala una misión. Nos recuerda nuestra misión. La de hablar de Dios a todos los corazones. Tú no sabes cómo son esos corazones. En algunos dará frutos. En otros no dará. En otros llegará y se marchitará. Mira, yo estaba convencido de que esta persona ya había cambiado. Mira, tuvo tres, cuatro meses en ese grupo de oración, yendo a misa, buscando de Dios, y de un momento a otro, otra vez volvió a las mismas. Esos son los terrenos de los cuales nos habla el Señor. Ellos que se emocionan, aquellos que están alegres, aquellos por un rato, pero efímeramente se convierten en personas cuyo ardor es pasajero. Es efímero. Es eso. Es eso lo que vemos. Pero no por eso voy a dejar de insistir. No por eso voy a dejar de hablar de ti, oh Jesucristo. No por eso voy a dejar mi constancia. No por eso voy a desistir de mi labor, de mi tarea, de amigo, de padre, de hermano, siendo constante, convencido de que la palabra del Señor lo que hace es mover mi corazón para hablar de Él, para ser como Él, y para ayudar a transformar el corazón de cada uno de ellos. A eso nos está invitando hoy esa palabra. Continuadores de la acción del sembrador. Eso somos. No le tengas miedo. No crean, ah, es el Señor simplemente. Sí, pero el Señor a través de ustedes. El Señor a través de nosotros. El Señor a través del evangelizador, del cristiano, del creyente, de aquel en quien ha dado buen fruto la palabra del Señor. Señor, muchos hoy en día podrán decir, yo también me siento que en algún momento de mi vida fui como ese terreno en zarzas. Muchos podrán decir, en algún momento de mi vida creo que fui de esos que se emocionaban, pero volví a caer. Pero al final decidí, definitivamente, tengo que volver a Jesucristo. Y aquí están. Y ahí le siguen. Y fueron transformados. También, en algunos espacios de nuestra vida nos parecemos a esos terrenos, hasta que nos transformamos en el mejor de los terrenos, para dar el fruto que el Señor quiere. El siento por uno. Y no se les olvide, hay un mensaje de esperanza, ¿cierto? De una vida en Cristo renovada, transformada. Como resucitados. De la resurrección, como nos habla hoy la primera lectura que escuchábamos. Nosotros, si bien somos de ese hombre terreno, nos hemos de transformar en ese hombre espiritual. Es decir, esa esperanza cierta en Jesucristo. Ese camino, ese que la vida tiene sentido en todo lo que hacemos y realizamos, cuando tenemos un horizonte puesto en nuestra vida. Si nos fijamos metas, si nos fijamos objetivos en la vida diaria, y queremos alcanzarlo, y lo hemos logrado con constancia, con perseverancia, con estrategias, ¿por qué en la experiencia cristiana y en la experiencia de vida, no vamos a seguir luchando, perseverando, por alcanzar el bien más preciado? La vida plena en Jesucristo. Resucitados con Él, alegres con Él, gozosos en Él. Allí tiene sentido lo que hacemos. Eso nos regala hoy la experiencia o la primera lectura. Que no es en vano lo que hacemos, que no es un simple pasar, que tiene un sentido para nosotros como creyentes, como cristianos, la lucha, la perseverancia, la constancia. No más brazos caídos, no más desgano en el hacer, no más rendirse en la vida. ¿Para qué? ¿Para qué seguir luchando? A uno se le quitan las ganas. A uno se le va la esperanza. Ya no sé qué hacer. Hoy no sé. Esas lamentaciones y esas actitudes, no son del cristiano, del creyente, del que tiene la esperanza, puesta en Jesucristo, y el que quiere trabajar por alcanzar esa plenitud en una vida de resurrección. Esa no es la actitud de un espíritu de resurrección, de un espíritu de vida. Tenemos que cambiar esas actitudes. Tenemos que aprender a dejar de quejarnos. Tenemos que aprender a dejar de rendirnos. Tenemos que aprender a dejar de lamentarnos y a expresar con palabras una tristeza que la verdad a veces se convierte en un lamento hasta ciertamente, como decimos popularmente, harto. Esa no es la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano es la que tiene claro que el día a día, la constancia está en esa esperanza. Tiene sentido en esa esperanza, en esa resurrección, en esa vida de resucitados que nos ha dado Cristo. Que ha vencido la muerte, porque usted cree en uno que venció la muerte. Cree en uno que está a la diestra del Padre. Cree en uno que venció la violencia, que venció el rencor y el odio de los hombres. Ahora tú te vas a rendir, porque, no sé, no te miraron bonito, porque hoy no te sonrieron, porque hoy hablaron mal de ti. Por eso ya se acabó la vida. Por eso ya te rendiste. No puede ser. La experiencia es en Cristo resucitado, vencedor y victorioso. Ese es el Señor en el que yo creo. Ese es el que me inspira. Ese es el que me mueve. Y así debemos ser nosotros, los que le seguimos, sus creyentes, los que nos adherimos a Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.